Llegamos aquí al terminal de Machala, queridos amigos. Ya estamos en Machala. Viajando con malo. Muy bonito el terminal de Machala. La mayoría de los transportes de todo el país llegan acá, ¿no? Y se embarcan acá en este hermoso terminal. Nos vamos a pegar aquí en Machala para de aquí poder dirigirnos a ciertos puntos, en este caso, a la isla de Jambelí, a Pasaje y a algunos otros lugares más para visitar y mostrarles los videos a ustedes, mis queridos amigos. Más que todo preparando todo el equipo perfecto y tecnológico para hacer lo mejor posible nuestro trabajo y hacerles llegar a ustedes la mejor información de los hermosos lugares que seguramente vamos a poder conocer en vivo. Listo para esta nueva aventura. 스타000 Música Díaz Música Música Buenas noches, buenas noches mis queridos amigos, ahorita nos encontramos aquí en la ciudad de Machala, estamos en el parque central, pero lamentablemente como está aquí esta línea no podemos entrar por asunto de la pandemia, aquí seguimos con el mariachi en esta hermosa ciudad de Machala. Mis queridos amigos, muchos saludos de parte de su mariachi Dimitri Salvatore, estamos aquí obviamente pues enseñándoles la muestra fehaciente de que no se puede pasar aquí, porque pues la pandemia hay que comprender también que pues tenemos que mantener cierta distancia en sí. Estamos en esta situación pandémica y tenemos que acatar lo que cada municipio ordena sobre la situación de bioseguridad y entonces no podemos hacer ciertos videos en ciertos lugares por la misma razón pandémica que ya redundando estuvimos hablando. Vamos a conocer un poco de la ciudad de Machala, vamos a caminar por las partes céntricas de esta ciudad, que se ve que la han ido regenerando poco a poco ciertas calles importantes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Continuamos aquí Estamos ya listos Para una nueva aventura En Puerto Bolívar Así es, una nueva aventura Nos vamos a la isla de Amelie 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.